hola amigas y amigos bienvenidos a todo lo que está pasando en el deporte en sudamérica mucho fútbol en colombia en el torneo tolima empató con millonarios 1 a 1 en las posiciones chicó fútbol club 20 junto con américa de cali 19 para águilas doradas y 18 tiene millonarios de bogotá también hubo copa colombia en vigado empató 0 a 0 con tigres pasó tigres también pasó alianza petrolera que le ganó 1 a 0 a bogotá fútbol club deportivo cali no tuvo problemas con los leones le ganó 2 a 0 y también avanzó estamos hablando de copa colombia mientras que real cartagena le ganó 2 a 1 a cortulua y de esa manera pasó real cartagena también hubo fútbol en brasil se hará le ganó a fortaleza 3 a 2 y hay muchos movimientos con técnicos en lo que tiene que ver con sudamérica en uruguay se está buscando el entrenador para que sea justamente el seleccionador de la celeste de la selección uruguaya de fútbol los candidatos marcelo bielsa gustavo alfaro guillermo almada un viejo conocido también del fútbol mexicano y el mismo diego alonso son los candidatos para ser técnicos de la selección de uruguay selección de uruguay que en su historia tuvo pocos entrenadores extranjeros tuvo daniel pasarela el argentino y no le fue bien así que veremos si se van por el tema de tener un técnico nacional o buscar un técnico como estamos viendo argentino alfaro o bielsa hablando de técnicos boca ya le presentó la oferta formal a martino para ver si agarra y sea el próximo técnico del club atlético boca junio martino lo está pensando y en los próximos días diría el sí o el no para ser el técnico del equipo cheneise hay mucho fútbol también el día de hoy en argentina defensa y justicia vélez argentino junio rodoy cruz bolivia blumen va a jugar contra el real tom tomayapo y copa colombia cúcuta deportivo deportes quindío jaguares llaneros unión magdalena va contra fortaleza que la pase muy bien y nos reencontramos mañana va contra el tema de la asamblea no no no